Y invitamos pues a todos los fieles de Aguascalientes a que empecemos bien la cuaresma, porque también hay una dispersión, les decía, en este momento pocos, pocos nos animamos a emprender un camino. Les aseguro que aquí, por estas calles, los fines de semana están llenos de jóvenes. También es una invitación para todo mundo para que se preparen. Vamos a empezar un tiempo de penitencia, aunque también toda la vida es un tiempo de conversión, porque dice la palabra de Dios, dice, busquen a Dios mientras lo puedan encontrar, invóquenlo mientras Él está cerca. O sea, siempre está cerca Dios de nosotros, pero hay momentos que la iglesia nos propone precisamente para meditar, para reflexionar, para intensificar este camino de conversión. Ya desde el principio de la cuaresma nos habla el profeta Joel, que nos invita a la penitencia, a todos, para recibir también el perdón de Dios por nuestros pecados. Pero siempre nos lleva hacia la Pascua. La característica pues de la cuaresma es la oración, la penitencia, el ayuno, las obras de caridad. El ayuno obliga a los mayores de 18 años hasta los 59 cumplidos, la abstinencia de carnes a partir de los 14. Obviamente, si alguien está enfermo, si alguien no puede ayunar, no puede hacer estos actos de sacrificios, pues hay otros, ¿no? Pero nos unificamos en el ayuno, la oración, penitencia y obras de caridad. O sea, no es que ya viví la cuaresma, ahora me destrampo con lo que viene. Yo creo que son momentos antropológicos interesantes, ¿no? Simplemente en una fiesta, en una feria, pues no estamos llamados al destrampo. Estamos llamados también a disfrutar de la vida, lo que nos presenta la vida. Hay cosas muy bellas, hay cosas que no son tan bellas, hay cosas que se tienen que evitar, hay cosas incluso que se tienen que promover. Entonces, más bien que Dios nos ayude a hacer, primero, que nos entendamos a nosotros mismos, que requerimos a Dios, que requerimos un camino de conversión siempre, independientemente de fiestas, de ferias, etc. Y luego que la vida tiene diferentes momentos y saberlos encauzar, saberlos vivir, no lo más.